Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos Causas de los Cambios Climáticos En este programa presentamos nuevamente al compañero Eladio Nava, promotor campesino de la Comunidad de la Hierbabuena, municipio de Aguacotzingo, Guerrero. En este programa presentamos nuevamente al compañero Eladio Nava, promotor campesino de la Comunidad de la Hierbabuena, municipio de Aguacotzingo, Guerrero. Nos habla de detalles sobre las causas de los calentamientos en su comunidad. Y bueno, el cambio climático es no solo sentir calores, sino que también nos caigan lluvias muy fuertes, aires que no se sentían antes, esas granizadas. El cambio climático no solo es calor, sino que pueden venir diferentes tempestades, pues pueden ser lluvias fuertes, aires. Y también sequías. Claro, sequías, eso pues también es parte de los cambios climáticos. Estos veranos que nos están llegando en estos últimos años, pues también hay sequías muy largas. Hay veranos muy grandes, por ejemplo, hace dos años, hace un año, fueron unos veranos muy fuertes. Eso nos llevaba a sembrar ya hasta en agosto y pues eso es totalmente diferente. Lo que antes los señores nos contaban que para este agosto ya milpas grandes, una es ya casi queriendo quilotear, espigar. Y ahora pues hay pura milpa pequeña todavía. Y pues eso también es referente a los cambios climáticos. ¿Y el crecimiento de la milpa se debe al cambio también del régimen de lluvias? Pues sí, porque no podemos sembrar antes, porque ahorita ya no llueve como antes llovía, ¿no? Nos platicaban los señores que antes pues empezaba en mayo y ya empezaban a sembrar. Y ahora en mayo pues no se ve todavía si ya vienen las aguas porque no llueve. Eladio nos habla del comportamiento de los manantiales que están bajando su capacidad de captura de agua. En mi comunidad nunca había pasado esto, ¿no? Y el año pasado los manantiales se agotaron. Entonces eso también nos está perjudicando. El año pasado en varias comunidades nos compartían señores que también se estaban agotando los manantiales. Entonces pues eso es muy, este, nos perjudica a todos los pueblos, a todos los seres vivos. Porque no solo nosotros necesitamos el agua, sino también los animales, todo, pues la vegetación, todo. Entonces es muy importante pues cuidarla también, ¿no? Porque hay que darle un buen uso, un buen mantenimiento y hay que hacer actividades para que podamos seguir recuperando el agüita y que no se agote, ¿no? Sabemos que si tenemos algunas recargas de agua, pues ahí es donde le debemos, este, más, meterle más vegetación, más reforestación. Porque esos son sus pulmones de los manantiales, de la tierra, los árboles. Entonces es muy importante pues cuidarlos los manantiales. ¿Y qué hacen cuando ocurre eso en el que ya no hay agua? Pues ahorita sí fue una preocupación grande, ¿no? Y este, pues antes no le cerraban. Por ejemplo nosotros tenemos una red de agua potable que le decimos. Pues en el depósito siempre teníamos pues lleno lo del depósito. En las casas había agua noche y día, ahora no. Ahora ya les, por las noches le cerraban y solo le abrían en las mañanas porque, para que se pudiera almacenar más. Entonces esos, pues se están notando, ¿no? Que estos cambios nos están perjudicando. Pero sí logran abastecerse de agua, ¿no? Sí, pues durante todo el día sí tenemos suficiente agua. Pero así tenemos que irle cerrando en las noches para que se almacene pues y no haga falta. Claro, en la noche pues no la usamos. Es como una forma de cuidar el agua, ¿no? Porque no se esté desperdiciando solo que se tire nada más. Vamos a regresar al tema del cambio climático. Todo es en torno a eso. Pero allá en Yerobuena hablan sobre cambio climático con esas palabras o dicen de otra manera. Pues algunos, algunos sí platican sobre estos temas de los cambios climáticos. Sobre todo pues algunos que tienen televisión o bueno y más que nada pues ahorita ya como las televisiones ya no agarran solo con antenas. Sino que hay que tener, hay que estar pagando el Sky o BTV. Y entonces no cualquiera puede tener esa televisión y ver las noticias. Y pues o el radio también dice, ya menciona cosas del cambio climático. También en el radio mencionan ya cosas de cómo poder ayudar a esto, a este tema del cambio climático. Pero de que hay gente que sí sabe del cambio climático si ya lo empieza a escuchar en las diferentes partes, pues en la televisión o en el radio. ¿En general o en tu comunidad? No, yo creo que en general porque por ejemplo nosotros hemos platicado con otros señores de comunidades y eso nos han compartido lo que sí han escuchado un poco. O sea, no bien entendido pero sí han estado escuchando. Y la otra es que también ellos se dan cuenta, ¿no? Porque pues ya hay muchos calores, las lluvias ya no son iguales. A lo mejor al entendimiento de un campesino pero pues ya ahí lo van relacionando. Hasta aquí los entendimientos de los campesinos. Producción del Grupo de Estudios Ambientales del Campo y de la Ciudad Radio Educación.